Gracias, Coach, por comunicarte con EcoCoach Educativo Uruguay. Gracias por interesarte en el postítulo de Master Coach en Educación. Es una gran posibilidad para desarrollar tus habilidades como coach en todo sentido y encarar un foco de gran oportunidad por las cosas que vienen, con toda la capacidad y con todas las habilidades que un coach educativo puede llegar a tener para cambiar la comunicación de la forma de insular. Basado, y el único programa basado en 20 años de experiencia y aplicación práctica de la pedagogía ontológica creada por la licenciada Esther Pelufo en un colegio desde la primera infancia hasta el egresado de secundaria. Creo que no hay mejor oportunidad para entender que un coach no puede intervenir porque es coach en cualquier lado. Para el coach educativo hace falta formarse. Y por eso te reconozco por la posibilidad de considerar que este 2020 sea tu año para salir certificado con este postítulo, con un trabajo que te va a dar beneficios, satisfacción y que va a ser tu grado de contribución al foco que has metido para ser un coach. Muchas gracias. Te esperamos.